Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá eternamente Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Los judíos discutían entre sí diciendo ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió Les aseguro que si no comen la carne del hijo del hombre Y no beben su sangre no tendrán vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Porque mi carne es la verdadera comida Y mi sangre la verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Así como yo que he sido enviado por el Padre que tiene vida Vivo por el Padre De la misma manera el que me come vivirá por mí Este es el pan bajado del cielo No como el que comieron sus padres y murieron El que coma de este pan vivirá eternamente Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos estamos hoy en este vigésimo domingo del tiempo ordinario Y la palabra del Señor hoy que vuelve con el evangelio sobre el pan de vida Esto es lo esencial decíamos nosotros por eso en estos varios domingos que tendremos Estaremos reflexionando sobre Jesús Que se nos ofrece como pan de vida Concluyendo después al final Si nosotros iremos detrás de quien A donde iremos Señor Solo tú tienes palabras de vida eterna Y entonces se nos va presentando poco a poco lo que significa Jesús como pan de vida Entonces Jesús se presenta con este símbolo tan importante para nosotros Y es el pan después que se parte y el pan que se reparte Es decir, este símbolo del pan tiene características maravillosas Porque nos alimenta Y Jesús es justamente el alimento, la fuerza Sus mandamientos, sus palabras, sus reglas, sus normas e indicaciones Y en la medida en que nosotros nos alimentamos del Señor Ciertamente que vamos a hacer un camino de gracia Un camino de bendición para nuestra vida Y Jesús se va a presentar así Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá eternamente Ya sabemos porque los días anteriores ya habíamos reflexionado Y habíamos dicho que el pan significa aquí Todo lo que nos hace vivir en el mandamiento del Señor En la regla del Señor, en el camino del Señor Entonces yo soy el pan que les va a dar la vida eterna Vida eterna significa para nosotros la alegría y la felicidad De vivir como hijos de Dios El pan que yo daré es mi carne Para la vida del mundo Otro elemento importante El pan que yo os daré es mi carne Entonces se refiere a lo que se encarna A lo que es vida para el hombre Lo que es realidad y lo que es historia para nosotros Esa es mi carne Se refiere entonces a la realidad del hombre Si él llame esta BM Hay BM entonces no sé Cosas de Marte, de Júpiter o de Plutón Llame esta BM Cosas que a ustedes les sirva Para que ustedes Como criaturas mías puedan crecer Puedan entender y puedan vivir Y entonces van a tener la vida eterna ¿La vida eterna qué significa? Realizarnos Planificarnos Vivir en la dignidad de los hijos de Dios Pero atención Esto no es fácil queridos amigos Porque entonces ¿Qué más lleva a la judía? Bueno, vamos a discutir Los judíos discutían entre sí Cómo este hombre puede darnos a comer su carne Eso quiere decir en síntesis ¿Quién es este Jesús? Que viene a decirnos que nosotros tenemos que seguirle a él Que tenemos que seguir los mandamientos Las reglas o indicaciones que él nos va dando Y Jesús aquí le responde Mábase Les aseguro que si no comen la carne del hijo del hombre Y no beben su sangre No tendrán vida en ustedes Queridos amigos Con esto entonces les está diciendo directamente El hecho de yo soy el pan bajado del cielo Significa Yo soy Dios La encarnación Dios En medio de ustedes Queridos amigos Esto nos tiene que entusiasmar también a nosotros Para que podamos entender Que leyendo la palabra de Dios Escuchando lo que el Señor nos propone en su evangelio Quiere decir Que no es Cualquier Sino que es la propuesta De la buena noticia del evangelio De Dios mismo que nos está hablando Entonces ahí vamos a comprender Y vamos a poder vivir Y vamos a hacer lo que el Señor nos pide Yo soy El pan bajado del cielo Que así sea Que así sea